MÚSICA MÚSICA Reconocido por sus obras de gran formato en diferentes puntos de Santiago, el escultor, documentalista y artista gráfico Hernán Puelma exhibe por estos días parte de sus creaciones en Punta Arenas. El artista nacido en Santiago y de formación autodidacta plasma en soporte plano una serie de imágenes que van desde el blanco y el negro hasta el color saturado y explosivo de la figura gráfica. Puedes visitar esta exposición hasta el 30 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el Museo Regional ubicado en calle Magallanes, número 949 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. 11 pintores emergentes y autodidactas exhiben sus trabajos en la quinta edición de Pincel y Color en Punta Arenas. Esta iniciativa se desarrolla además de manera paralela en Lima, Perú, la serénico Quimbo, Copiapó, Buenos Aires, Argentina, Vogue de Francia y Santiago. Puedes visitar esta exposición hasta el 18 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el Teatro José Bor en Punta Arenas. El acceso es liberado. Tú me dijiste que los dos éramos hijos del trauco. ¿Qué? ¿Y aquí este cabro no cree en el trauco? Playa Norte, archipiélago de Chiloé y Cerro de la Cruz serán los barrios en los que se exhibirá el ciclo de cine Paisajes Culturales. Hijo de Trauco, Piratas en el Callao, El Niño Misterioso y Patas Arriba figuran en la cartelera de películas nacionales y extranjeras destinadas a sensibilizar e integrar a los migrantes en Magallanes. El cine Los Barrios se desarrollará a partir del 12 de noviembre desde las 11 de la mañana en la Junta de Vecinos número 8 de Playa Norte ubicado en calle Jorge Mon 0561 en Punta Arenas. Revisa la programación en nuestras redes cultura.gov.cl slash magallanes o en nuestro Facebook Cultura Magallanes 20 fotografías capturadas en las costas de Santo Domingo durante dos meses componen la muestra Ojo Inquieto de la comunicadora audiovisual Gabriela Brito Castro. El trabajo, según la autora, es una representación libre y espontánea del entorno, vivencias y sentimientos. Puedes visitar esta exposición hasta el 30 de noviembre en Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams en Punta Arenas. El acceso es liberado. Te invito a mi casa e ilustraciones de Alexander Medel son dos exposiciones que se realizan en el marco de las actividades del Tour 2016 del Área de Diseño y Comunicación de INACAP. La primera de las muestras incluye trabajos gráficos de los alumnos de la carrera de diseño de la sede de Punta Arenas y la segunda es una selección de trabajos del profesional conocido como Jaime Medel. La Expo Tour de Diseño está en exposición hasta el 18 de noviembre desde las 10 de la mañana en Casa Azul del Arte ubicada en la avenida Colón 1027 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Sonidos de la cultura celta en Magallanes Bellón Maiceras de Galicia, Brick Celtic, Fol de Argentina, Caos de Santiago, Belenus de Ushuaia, Albatros y Surcanoris de Punta Arenas forman parte del segundo encuentro celta en Punta Arenas. El evento es organizado por la sociedad española y se efectuará entre el 25 y el 26 de noviembre a partir de las 19 horas en el Teatro Municipal José por en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Síguenos en las redes sociales Cultura Magallanes.